Hola amigos y amigas, le estamos ganando al jefe en Crash Bandicoot, por eso es que hice esta misión, va a poner la luz para que se mire más bonito el control y todo eso, y gastar menos energía y aprovechar todas las cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer varios intentos porque el jefe, como ya saben que es el jefe, sale más bravo, vamos a ver. Y aquí hay una trabazón bien fea, que es aquí donde lo dejan a uno perdido, por ahorita ya dejé al jefe, pero no puedo decir que ya gané porque después no alcanzan a uno y todo eso me tiene. Como pueden ver, ahí va, me alcanzó amigos, y esta es la primera vuelta apenas. Hice una o dos prácticas, pero no más, ya. Ok. Ahí viene, miren, ahí me alcanza. Entonces de ganarle es dándole un cohetazo después de aquí. Ok. Pueden ver. Ahí le vamos ganando supuestamente amigos. Debería no va a alcanzar, ¿no? Allá en la trabadera aquí me va a alcanzar amigos. Miren, pues aquí no me gusta, aquí me alcanza. Si tengo suerte y me da... Yo creo que le gané amigos. Le gané amigos. Le gané, le gané amigos en la primera. Qué suerte amigos. Se me olvidó bajarle, se me olvidó bajarle volumen amigos. Se me olvidó bajarle volumen al tele y se va a oír la bulla del tele. Pero ni modo amigos. 30 de volumen. Pero el micrófono lo tengo bajo porque tal vez se oiga bien. Miren, ahí está esa lagartija. A ver si sale el video. Jajaja. Ahí está. Miren. Todos los ejes voy a subir después de eso. Ok. Me dio una... Me dio una llave. Uh. Me dio una llave amigos. Ahí me da la llave. Me está dando la llave. Para eso se le ganan a los jefes. ¿Dónde se va a abrir la llave? Oh, las tres llaves abrieron. Miren. Abrí la siguiente... La siguiente misión. Miren ahí están de abrir la siguiente misión amigos. Ay, me dieron la lagartija. Qué bueno amigos. Yo creo que esta va a ser la final ya amigos. Este va a ser el fin ya amigos. Ahí están las misiones. Miren hasta aquí el video amigos. Gracias. Hasta luego. Gracias.